Ahora vamos a conocer los resultados de un estudio sobre la última reforma constitucional, la novena reforma a la constitución política de 1987, un estudio realizado por investigadores del IEP y el Centro de Derechos Constitucionales, coordinado por el doctor y jurista Alejandro Aguilar, que se titula Cambio en las Reglas del Juego Democrático, adelantando algunas de sus conclusiones. Lo que plantea esta investigación es que en Nicaragua se ha iniciado un nuevo período constitucional marcado por un presidencialismo reforzado, la reelección presidencial indefinida, la personalización de la autoridad y la concentración de poder en el Ejecutivo. Nos acompaña el doctor Alejandro Aguilar, coordinador de esta investigación. Buenas noches, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Este estudio se presentó la semana pasada, pero bueno, los alcances que tiene al hacer un análisis a profundidad de esta reforma que entró en vigencia en febrero de este año requieren ser más debatidos en el país. Bueno, es una de las conclusiones que nosotros indicamos, dado que la cantidad de asuntos que se modifican en la reforma que se pone en vigencia el 10 de febrero de este año son tantos y de tal magnitud, pues nosotros lo que queríamos es aproximarnos a hacer una interpretación de lo que ha ocurrido, pero dejando claro que hacen falta estudios posteriores sobre todas las temáticas, que es un abanico de asuntos que se abren con la reforma constitucional de febrero. ¿Cuál es la conclusión que indican ustedes cuando hablan de un fortalecimiento del poder presidencial? ¿Es un cambio de régimen político o es una modificación dentro de lo que existía apuntando a una mayor concentración de poder? Bueno, evidentemente nosotros creemos que nos seguimos moviendo siempre dentro de un modelo presidencialista. Lo que sucede es que ese modelo presidencialista había sido atemperado en el pasado, sobre todo con la reforma del 95. Sin embargo, esta reforma es, podríamos decir, en cierta manera un retorno a los años 80, un retorno al origen de alguna manera y se produce una gran cantidad de disposiciones que lo que hacen es justamente eso, es fortalecer el poder presidencial, ubica al poder presidencial con unas competencias, podemos decir, reforzadas de alguna manera y entonces esto es lo que caracteriza uno de los apuntos fundamentales de la reforma. Nosotros identificamos siete pilares de la reforma y el tema básicamente es que como hay tantos temas, la gente terminaba por no entender cuáles son los ejes vertebradores y por tanto uno de los ejes vertebradores es el que acabas de mencionar. Cuando se habla del fortalecimiento del poder presidencial, se refiere, entre otras cosas, digamos a las prerrogativas del Ejecutivo de emitir decretos ejecutivos de aplicación general, a la forma en cómo se elige la autoridad presidencial, eliminando la segunda vuelta y redefiniendo el concepto de la mayoría política y también a la eliminación de los límites a la reelección presidencial. De hecho, la Constitución del 87 no decía nada sobre la reelección, por lo tanto la permitía. Fue la del 95 la que estableció los dobles candados que ahora quedan eliminados. Sí, justamente y hay un tema aquí que es muy interesante porque nosotros antes de esta reforma, antes de esta reforma 2014, teníamos dentro del sistema electoral establecida la minoría, perdón, bueno, una mayoría calificada podemos decir para poder optar a la primera magistratura del país que es con el voto del 40 por ciento de los electores. En este momento hemos pasado sin que se haya explicado adecuadamente porque la iniciativa de ley de la reforma no lo explica, hace, digamos, omisión totalmente de ese punto, simplemente ese punto se borró, se tachó y pasamos a un sistema electoral de mayoría simple. En la mayoría simple para que la gente me entienda bien lo que quiero decir o para tratar de explicarlo de mejor manera, si muchos candidatos tienen un voto y hay un candidato que ha sacado voto, el candidato que saca dos votos ganó. Entonces, evidentemente, pues, quien se encuentra en el poder tiene mayores facilidades para lograr conseguir esos dos votos en detrimento, digamos, del sistema electoral. Otra cosa interesante que se produce, y por eso hablamos de un fortalecimiento, es justamente la introducción de ese concepto de aplicación general, que en algún momento conversábamos y te decía que no sabía lo que significaba, pero da la impresión que efectivamente el tipo de aplicación que se puede dar justamente a ese tipo de facultades presidenciales es tratar de acercar más las disposiciones del presidente a las leyes, aun cuando todos sabemos, y lo saben también quienes han propuesto la reforma, que no existe el mismo nivel, jerárquicamente hablando nunca, entre las disposiciones presidenciales y lo que establecen las leyes, ¿verdad? Es decir, siempre hay una subordinación clarísima. En fin, hay una serie de asuntos más, como por ejemplo también la sanción que se establece para los llamados tránsfugas, que de alguna manera también evidencian un fortalecimiento del poder, y en este caso del poder presidencial, aunque podría beneficiar también algunos otros líderes políticos. Uno de los rasgos que se le atribuyó a esta reforma fue una cierta tendencia a la militarización del Estado. Ustedes hablan de un fortalecimiento de la relación entre el presidente y el ejecutivo con las Fuerzas Armadas sin la mediación de los ministerios de defensa y gobernación. ¿Hay alguna diferencia en la relación en que se ubica hoy el presidente versus el ejército versus la policía? Ahora, podemos decir que nunca ha estado en cuestionamiento la posición de superioridad jerárquica que tiene el presidente de la República sobre las instituciones armadas. Eso nunca ha estado, por supuesto, en cuestionamiento. El tema básicamente aquí es que la Constitución establecía antes la posibilidad, y esto era muy importante, de que dos instituciones civiles y organizadas institucionalmente, como eran el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobernación, hicieran una especie de intermediación o funcionaran como unos intermediarios entre el poder presidencial, que es un órgano unipersonal, con los cuerpos armados. Entonces, al crear estos cuerpos civiles, podemos decir, que sirven de intermediarios, el presidente tiene la posibilidad de poder escuchar a civiles que le opinan, es decir, y le aconsejan sobre asuntos de seguridad nacional o sobre asuntos de defensa, sobre asuntos militares. Cuando eso desaparece, prácticamente desaparecen las voces civiles, de gente que le puede dar seguimiento a lo que está ocurriendo, y por tanto hay un fortalecimiento de la relación o de la posición del presidente, pero también la pérdida de institucionalidad civil en el control de lo que podemos decir es la actividad que hacen los cuerpos armados en el país. Y esto, pues desde nuestro punto de vista al menos, no era necesario ni deseable, pues porque el presidente debería tener siempre en Nicaragua, y no solo en Nicaragua, sino también fuera de aquí, en cualquier estado, la opinión de civiles que conocen y dan seguimiento a los temas que están relacionados con la defensa y con la seguridad ciudadana. Ahora, el presidente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, entendida en nuestro caso como el ejército con sus diferentes armas, pero en el caso de la policía, la nueva ley de la policía o la reforma de la ley de la policía incorporó como parte de la ley al presidente como jefe supremo de la policía. Eso ya es una versión, si se quiere, un poco extrema de este nivel de control del Ejecutivo sobre la policía. Bueno, sí, porque realmente, como te digo, nunca ha estado en cuestionamiento, esto hay que tenerlo claro, nunca ha estado en cuestionamiento antes de la reforma a la superioridad jerárquica ni el sometimiento de los cuerpos armados a la autoridad civil representada por el presidente. Lo que siempre se ha planteado es la existencia de instituciones civiles, instituciones democráticas, instituciones civiles que pudieran dar seguimiento a todos los temas de seguridad nacional, si se quieren ver como de seguridad nacional o de seguridad ciudadana, perdón, o de defensa nacional. El asunto está en que esas instituciones se llenan normalmente de expertos civiles que deberían de dar seguimiento a todos los temas como presupuestos, compra de armamento, habituallamiento, planes de seguridad, etcétera. Y por tanto, hay una autoridad civil que no es unipersonal, sino que es institucional, que da seguimiento a todos estos asuntos y por tanto puede aconsejar al presidente, ¿verdad? Y tiene una voz alternativa, podemos decir de alguna manera, es una voz alternativa. En este momento no hay voces alternativas, la relación es totalmente directa y por tanto el presidente no tiene la oportunidad, la facilidad de poder escuchar a civiles que le opinen sobre estos temas porque es que todo el mundo quedó fuera. ¿Me explico? De esa relación, la relación se volvió de una relación directa. Entonces nosotros ahí vemos, obviamente, pues es decir, un fortalecimiento del poder presidencial por un lado, que no había necesidad de hacerlo porque ya era evidente la relación jerárquica y por otro lado la pérdida, ¿verdad?, de la oportunidad de la institucionalidad civil y de mantener esa relación armónica entre el poder civil y el poder militar. ¿Se puede decir que con esta nueva constitución Nicaragua regresó al año 87 o a los años 80? Efectivamente, Nicaragua regresa de alguna manera a los años 80 en algunas de las disposiciones que se han adoptado. Da la impresión de que existe alguna nostalgia, pues es decir, ¿verdad?, para volver justamente a las normas que estaban establecidas antes y eliminar algunos planteamientos sumamente interesantes a defectos de fortalecimiento de la democracia que se hicieron en los años posteriores. Ahora, ¿se plantea en esta constitución un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico? Ustedes hablan en la descripción que hacen de los cambios constitucionales de un modelo de alianza y consenso y lo describen como un modelo económico corporativo, alianza entre gobierno, empresario y sectores trabajadores, aunque habría que preguntarse quién representa a cada uno de esos sectores en esa alianza y cómo quedan los otros sectores que no están organizados bajo esa figura. Bueno, aquí hay dos temas. Por una parte estaría este modelo de gobierno de diálogo y consenso que parece sumamente interesante, pero que quienes han propuesto la reforma pues no lo han terminado de explicar muy bien exactamente en qué consiste, porque la búsqueda del consenso es deseable, por supuesto, es decir, en cualquier gobierno y el diálogo también. Lo que sucede es que las constituciones normalmente no formalizan modelos de gobierno, porque los gobiernos son transitorios. Lo que se constitucionaliza, si se quiere llamar así, lo que se traslada a la constitución son los modelos de Estado, pues, ¿verdad? Es decir, el modelo de Estado, la gestión del Estado, las instituciones y la administración del Estado, cómo debe hacerse. Ahora, entonces, esto de constitucionalizar un modelo de gobierno es algo que no está suficientemente explicado, ¿verdad? A menos que se conciba que este es un gobierno eterno, permanente, y que ese modelo de la forma de gobernar que tiene el comandante Ortega se va a eternizar en la historia de Nicaragua. Eso podría ser un poco la idea. O la idea, quizás también, algunas personas nos decían, puede ser que aquí la idea es sentirse un poco más cómodo. Pues, es decir, que yo creo que hay mucho de discurso también en el tema, ¿verdad? Es decir, porque hay muchas frases que no se comprenden o no es fácil de comprender, no están suficientemente explicadas. Algunas de ellas las podemos hablar un poco más adelante. Pero lo interesante de esto es que parece que hubiera un modelo político, ¿verdad? Que tiene esta idea de diálogo y consenso y que va acompañado también con la idea de la democracia directa, pero donde uno de los pilares fundamentales es la parte económica. Y en la parte económica, efectivamente, hay un planteamiento de construir una alianza, una alianza que parecería que fuese una alianza público-privada. Pero, curiosamente, esta alianza público-privada está concentrada básicamente en dos actores, ¿verdad? En los trabajadores y en los empresarios. Lo que sucede aquí es que nosotros vemos que hay una relación asimétrica en esa alianza, gran alianza es la que propone en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Esa gran alianza es asimétrica porque, por una parte, hay muchos resultados de los planteamientos, ¿verdad? Es decir, que se hacen con determinados grupos económicos, pero hay muy pocos resultados de lo que proponen, plantean o demandan grupos de trabajadores. Ahí hay una asimetría que este modelo de gobierno no termina de resolver. Vamos al tema del Estado corporativo o corporativista que ustedes describen en este estudio, la misma Constitución. Es decir, la Constitución habla de esa alianza tripartita. La Constitución no dice somos un Estado corporativista, lo dice el estudio del IEP. ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, básicamente aquí lo que sucede es lo siguiente. Un modelo de alianza con determinados sectores es un modelo que rosa con otros aspectos constitucionales fundamentales. Incluso con el propio modelo democrático. La cuestión básicamente es la siguiente. El Estado tiene que garantizar la participación, ¿verdad?, de todos los sectores de la ciudadanía. Por tanto, la construcción de alianzas, ¿verdad?, es decir, fortalecidas con algún determinado sector rompe con esa igualdad en la que los ciudadanos deben encontrarse. Es además una obligación del Estado, ¿verdad?, intentar facilitar que esa participación amplia se produzca. Entonces, ahí hay un problema de que, por una parte, hay un modelo económico que privilegia la relación con unos determinados sectores y un modelo democrático, por el otro lado, que espera una participación amplia y un Estado, ¿verdad?, que promueva y facilite y remueva los obstáculos para que esa participación amplia se produzca. Ese modelo corporativista en el cual hay un peso predominante del sector empresarial, y para ponerle nombre y apellido, el sector empresarial organizado en el Consejo Superior de la Empresa Privada, en otros gremios, pero principalmente en el COSEP y en sus consejeros, que son los grandes grupos empresariales del país, ¿es democrático o no es democrático? Evidentemente, rosa con la democracia que plantea la Constitución. O sea, aquí el punto básicamente es que, por eso digo, la construcción de un diálogo o la existencia de un diálogo, ¿verdad?, es decir, entre el sector público y el sector privado, es por supuesto necesaria. Lo que sucede es que cuando estamos hablando de una alianza público-privada, que perfectamente nosotros la suscribiríamos, la alianza público-privada nos incluye a todos, ¿verdad?, porque la idea básicamente es, ¿quiénes están en la parte privada? Pues estamos todos, todos los que no estamos en el gobierno estamos en el ámbito privado. Vos estás en el ámbito privado, la gente que trabaja aquí está en el ámbito privado, la gente que trabaja en los mercados está en el ámbito privado, todos los que tienen empresas grandes, medianas, chiquitas, los inversionistas extranjeros, todo el mundo está en el ámbito privado. Pero la construcción de esta alianza parece que es una alianza más bien focalizada, sectorizada. Hay quien se convierte como en el interlocutor entre la sociedad y el Estado, interlocutor entre la sociedad y el gobierno, y por tanto entonces se produce un modelo que es antidemocrático, porque es una especie de alianza, podemos decir, privilegiada, no una alianza inclusiva, no es una búsqueda de un consenso en el que participen muchos sectores, y el Estado tampoco está interesado ni preocupado porque eso ocurre. ¿Dónde queda en la dinámica de este consenso, por ejemplo, el Parlamento, que es el poder del Estado electo por los ciudadanos para representarlos a todos a través de los partidos políticos? ¿Dónde queda, por ejemplo, el contrapeso que debería de ejercer en una sociedad democrática la ciudadanía o la sociedad civil organizada desde el punto de vista, digamos, como ciudadano? Pues es una pregunta muy interesante porque, fíjate que sería más democrático un gobierno, por ejemplo, entre dos partidos políticos, ¿verdad? Porque el que todos hemos votado, eso sería mucho más democrático. Por ejemplo, un gobierno FSLN-PLC sería mucho más democrático porque es que la gente ha expresado su voto para que esas personas gobiernen. Pero cuando vos construís modelos de gobiernos alternativos, donde las decisiones se toman fuera de las instituciones que han sido construidas para que esas decisiones se tomen, entonces vos tenés un grave problema de que tu modelo es bastante antidemocrático. Es decir, las personas no han votado por determinados representantes que se convierten en intermediarios entre la sociedad y el Estado. Entonces, el sistema es muy curioso porque el sistema mantiene los partidos políticos, ¿verdad? Es decir, ahí, con una serie de condicionamientos, como por ejemplo, si no participas en una elección, perdés tu personalidad jurídica, sencillamente, dejas de ser partido, mantiene ese modelo de partidos políticos, se disminuye de alguna manera las facultades y las competencias del parlamento dentro del esquema, sino que se convierte básicamente en una institución que lo que hace es corroborar, confirmar o formalizar lo que se ha decidido en otros ámbitos, ¿verdad? Es decir, de la vida pública. Y fuera de todo el modelo, esas alianzas que están ahí planteadas se convierten en los verdaderos centros de autoridad. De hecho, una de las propuestas era la corresponsabilidad, ¿verdad? De esa especie de co-decisiones que se adoptan ahí. Y yo creo que ese sector se asustó un poco, realmente, cuando se le planteó la idea de la corresponsabilidad, ¿verdad? Y creo que es justamente por eso. Desde el punto de vista de la tradición política, tanto europea como latinoamericana, ¿dónde se inscribe, en tu opinión, este corporativismo nicaragüense? Es decir, esto no se inventó acá en el país. Han existido experiencias de este tipo en Europa. Algunos las asocian con modelos fascistas de organización de la sociedad. En América Latina ha existido un corporativismo militar. Existió en el caso de Brasil a inicios de los años 60. Y también de carácter civil, como ha sido, digamos, la larga tradición de gobierno que ejerció el PRI en México y en otros países. ¿Dónde se ubica este modelo en Nicaragua? Pues esa es una parte que nosotros en el estudio no hemos intentado esclarecer realmente. Es decir, ¿dónde está el origen inspirador del modelo? Y no me atrevería yo ahora a aventurarte dónde está la inspiración del modelo. Lo que sí me gustaría decirte es que el modelo es bastante eficiente. Logra avanzar rápidamente en ciertos asuntos. Lo que sucede es que aquellos asuntos en que se avanzan no dejan de ser un gran riesgo para la democracia si lo ves a mediano o largo plazo. Porque el tema básicamente está en que los intereses del sector privado no pueden ser intereses únicos. Los inversionistas extranjeros tienen unos intereses. La gente que está en el sector agrícola tiene unos intereses. Los comerciantes tienen otros intereses. Al final, ¿cuáles son los intereses dentro del propio sector privado que terminan siendo privilegiados? Tenemos un ejemplo concreto. La reforma a la ley de concertación tributaria que está en curso en este momento. Pues seguramente... Está a la vista que aquí ha negociado el gobierno con el sector privado a través del COSEP. El domingo en el programa de esta semana vamos a hablar a fondo sobre este tema. Pero me gustaría tu opinión a partir de ese ejemplo. Ok. Lo que te diría es lo siguiente. Quienes normalmente están en la mesa de negociación o quienes normalmente constituyen esas alianzas terminan privilegiando sus propios intereses en detrimento incluso de otros intereses dentro del sector al que se supone que están representando. Porque los intereses del ámbito privado, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad civil, ¿verdad? Son muy diversos. Y tan sociedad civil son los empresarios, ¿verdad? Como empresarios son muchas personas de la sociedad civil que no se sientan representadas por algunos empresarios. ¿Me explico? Es decir, esto es un conglomerado de intereses y por tanto es justamente la razón por la cual el Estado debe intentar, ¿verdad? Ponderar la representación de los intereses y hacer diálogos lo más ampliamente posible, lo más plurales, lo más inclusivos, de manera que no aparezca alguien que llegó a la mesa, salió con el pan bajo el brazo y el resto, me explico, pues, bien, gracias. Otro de los cambios constitucionales importantes que ustedes analizan en este estudio es hasta dónde realmente se ha logrado un avance importante en materia de la proclama oficial que se hace aquí de que se está avanzando en materia de democracia directa. Como bien dicen ustedes, la Constitución ya proveía a los ciudadanos de algunos mecanismos de democracia directa asociados con los plebiscitos, con diferentes formas de participación. Ahora, en esta nueva Constitución, se crean consejos territoriales, consejos sectoriales, asambleas. ¿De qué manera prevalecen estos sobre formas representativas de democracia o cuál de los dos es el que prevalece? Bueno, pues, ese es otro de los temas clave y yo diría que no ha sido suficientemente explicado. Y mi mensaje sería, si quieren que Nicaragua entienda qué cosa es democracia directa y cómo se va a desarrollar y a desplegar esa democracia directa, pues, el esfuerzo de explicación todavía es profundamente insuficiente. Porque si la democracia directa que está planteada es lo que se ha dicho en la Constitución, como bien el estudio dice, son instrumentos que mejoran o podrían mejorar, en dependencia de cómo se desarrollan, porque por ahora solo están enunciados, podrían mejorar la democracia representativa, pero son instrumentos de participación, pero no constituyen una ruptura, una disruptura del modelo de democracia participativa y representativa. El punto aquí, básicamente, es que cuando vos le planteas a la sociedad como un modelo, podemos decir, de ruptura, una democracia directa, pero lo que haces, ¿verdad?, es decir, es plantear mecanismos de participación, pues, entonces, nadie entiende exactamente de qué es lo que estamos hablando. Como bien ha dicho, la Constitución ya establecía el voto, ¿verdad?, establecía los referéndum y los plebiscitos, nunca se ha hecho uso de esos mecanismos de democracia directa, ¿verdad?, y que efectivamente la Constitución reconoce, y ahora pasamos a otro que, bueno, veremos cómo se desarrollan, que creemos que también es una gran oportunidad, en dependencia de cómo se desarrollan, si son modelos inclusivos de participación y si no se instrumentalizan esos modelos de participación, ¿verdad?, entonces podría ser que se convierta en una gran oportunidad, pero para mejorar la democracia participativa, pero en ningún caso para establecer un modelo de democracia directa. Ahora, vamos al fondo de la hipótesis, de la tesis que está planteada en este estudio. Ustedes dicen, con esta reforma se está iniciando en Nicaragua un nuevo periodo constitucional donde se ha producido un cambio de las reglas del juego democrático. ¿Ese cambio es para mejorar, para profundizar la democracia en el balance de esta nueva Constitución o estamos retrocediendo? En realidad ese cambio le plantea muchos desafíos a la democracia, porque se produce una situación no explicada, es decir, que no es de consenso además en la sociedad, que la sociedad no ha terminado ni siquiera de conocer, ni siquiera de entender. Justamente la razón por la que este estudio se hace es que la reforma se hizo el 10 de febrero, ¿verdad?, ya entró en vigencia el 10 de febrero y cuando llegamos a agosto no había, digamos, ni escritos ni análisis ni nada alrededor de la reforma constitucional. Y todavía a mediados de año la mayoría de la gente declaraba que no conocía, las encuestas lo demuestran, ¿verdad?, es decir, que la gente no conocía, que es lo que decía la reforma. Entonces, esa es justamente la razón por la cual el estudio se hace. Es un gran desafío para la democracia, ¿por qué? Bueno, pues por múltiples razones. Por ejemplo, uno de los temas claves es qué cosa es esto de que se van a sancionar, ¿verdad?, es decir, y a expulsar o a quitarles la representación a los tránsfugas. Bueno, uno de los temas claves de la democracia representativa es la libertad del ejercicio de la representación. Por eso nosotros decimos en algún momento que se convierte en una lesión múltiple al derecho de ejercer la representación, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? Ahí no se dice claramente, pero ¿qué pasarías cuando un diputado, por ejemplo, o un alcalde haga algo desobedeciendo órdenes de no sé quién, ¿verdad? Por ese hecho, ¿va a perder la representación? Pues, por ejemplo, eso es un gran desafío. Bueno, en la práctica ya se viene actuando de esa manera. Lo que esta reforma hace es pretender darle pues una cierta legalidad constitucional. Claro, lo que hay que recordar es que el hecho de que te hayan elegido por un partido político, ¿verdad?, no te hace perder tus derechos individuales. Vos seguís teniendo el derecho a la libertad de expresión, vos seguís teniendo el derecho a la libertad de participación, la libertad de conciencia, por tanto, la libertad de organización a la que vos querés pertenecer y si en algún momento, ¿verdad?, es decir, alguien que representa o que es diputado o que es un alcalde, lo que sea, tiene una opinión distinta, su partido podría sancionarlo, podría expulsarlo. Ahora, quitarle el cargo, ¿verdad? Por ese hecho, esto sí que ya realmente coloca a los desafíos de la democracia en una especie como de farsa, pues, de mentira, ¿verdad?, porque con qué libertad va a ejercer la representación una persona, ¿verdad?, que sabe que por ejercerlo con demasiada libertad puede terminar sencillamente, es decir, fuera, ¿verdad?, es decir, del cargo al que se le ha nombrado. Este estudio, Alejandro, es una especie de espejo, de radiografía, de cuáles son los cambios que produjo la reforma constitucional que, como vos decías, no han sido ni explicitados por sus promotores, en este caso, el gobierno, pues, y la bancada sandinista, ni tampoco suficientemente debatidos en el país. ¿Tienen ustedes alguna expectativa de que esto ayude a que se debata en las escuelas de derecho, en los gremios empresariales, en las organizaciones de la sociedad civil, es decir, en todos los que de una u otra manera en este país hemos sido afectados por esta reforma? Es que, para nosotros no tenemos otro camino para entender qué es lo que está ocurriendo, realmente, y hay que mejorar la comunicación entre los distintos actores, ¿verdad?, del sector privado, que, como he dicho, somos muchos los actores del sector privado, necesitamos mejorar nuestros niveles de comunicación y yo entiendo que algunas organizaciones han tenido mucho desarrollo y otras organizaciones menos y algunas tienen mejor mecanismo de representación y participación y otras quizás puedan tener menos y no se puede atribuir responsabilidades, por ejemplo, a determinados grupos empresariales por las carencias organizativas que puedan tener otros grupos, pero tenemos que discutir estos temas, porque si no discutimos estos temas, ¿qué modelo de sociedad estamos construyendo? y ese modelo de sociedad tenemos que construirlos, ¿verdad?, con partidos políticos de amplia base, de amplia mayoría, como el Frente Sandinista, ¿verdad?, pero necesitamos entonces discutir y analizar y nos tienen que explicar claramente, o sea, vos no puedes hacer una reforma simplemente tachando párrafos, ¿verdad?, eso no tiene ningún sentido, ni explicándole a la sociedad y a la población para que lo entienda, ni debatiendo, ni discutiendo, pues, es decir, el punto es para nosotros la cuestión clave, la reforma constitucional del año 2014 no se cierra el 10 de febrero de este año y se acabó, esto lo tenemos que discutir, lo tenemos que seguir discutiendo, necesitamos que las nuevas generaciones, ¿verdad?, es decir, y las viejas generaciones también opinen y digan qué les parece si vamos por buen camino, por lo menos en lo que la reforma constitucional plantea, que podríamos ir bien en otros asuntos, si ustedes quieren, yo no me voy a poner ahora a analizar eso, pero discutirlo, analizarlo a fondo. Y hay otros temas de la reforma que desafortunadamente ya no tenemos la oportunidad de discutirlo hoy, lo podríamos retomar en otro momento, lo que tiene que ver con los cambios en el sistema judicial y también las precisiones y mejoras que se hicieron en algunos derechos de la población, de la ciudadanía, como el aviadate, el acceso a la justicia, etcétera. Este estudio está disponible, digamos, a disposición del público, ¿cómo se puede acceder a él? Bueno, el estudio está disponible gratuitamente en el número de ejemplares que se alcancen en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y se puede también descargar por internet entrando a la página del instituto, ellos lo han colocado, pues es decir, ahí está disponible en primera línea, pues es decir, de la página web de la institución. Gracias al doctor Alejandro Aguilar y ojalá que esta iniciativa dé pie para que en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil, en el sector empresarial y sus gremios, que tienen mucha incidencia en estos cambios, se abra también un debate nacional para que el país pueda, en primer lugar, asimilar lo que significan estos cambios, en segundo lugar, expresar lo que piensa y lo que opina sobre estas reformas que no fueron suficientemente consultadas para que verdaderamente en el país pues pueda haber una suerte de contrapeso a esta voluntad que se ha plasmado en esta reforma constitucional.